Agosto 8, Millenium Centennial Generación Z, no sigan apagando el futuro de ustedes, por favor, las ideas, los sueños se pueden realizar mientras este país tenga instituciones, la dolarización y precisamente una sociedad despierta, sociedad civil despierta. El 20 de agosto les están poniendo a ustedes una trampa. ¿Por qué? Porque solamente el país se salva si se vota no al tema del Yasuní. ¿Y eso implica qué? Porque eso implica tener un futuro para que ustedes lo construyan. Y la otra cosa, reforzar las instituciones. Hay regado por todo este país maravilloso. Un grupo de destructores, así como destruyeron los fondos de pensiones del magisterio, están destruyendo todo lo que pueden. Uno de esos es que se quede el petróleo abajo, como hicieron con el gas y se lo fueron llevando los peruanos. Entonces, ¿qué están hablando? Por favor, reúnanse. Defiendan su futuro. Ese futuro que les va a permitir, porque nosotros no tenemos casi inflación debido a la dolarización. Defiendan la dolarización. Lo que están haciendo este grupo de destructores, como el señor Arauz y como Luisa, etcétera, y otros, o que se quieren llevar al Banco Central, al IES, para que lo destruyan, como es el DIES, que es un desastre. Por favor, la sociedad civil es más potente que una asamblea o una corte constitucional. Están hechos para destruir y no para construir. Que Dios los bendiga y piense.